¡Gracias! Lloro en las noches como un niño Junto a la orilla del mar Lloro solo sin su cariño Que no supe valorar ¡Ah! Se fue, se fue, llorando me dejó Se fue, se fue, sufriendo por su adiós Se fue, se fue, voló, voló, voló Se fue, se fue, sufriendo por su amor ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡Mi corazón! Para que la goce Nuestro amigo Andrés García Ahí hay cabezas del río ¡Gózala! Llevo tapado sus recuerdos Ya no la puedo borrar En soledad me siento preso Ya no puedo continuar ¡Ah! El amigo Hugo Hernández ¡Cómo goza! Se fue, se fue, llorando me dejó Se fue, se fue, sufriendo por su adiós Se fue, se fue, se fue, voló, voló, voló Se fue, se fue, sufriendo por su amor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, mi corazón Y para que la goce Mi amigo el ingeniero Eduardo El rey de los caminos Presidente de la goce Presidente de la goce ¡Cao! ¡Cao! ¡Ahí es la viejo! ¡Gózala! ¡Gózala! Gracias por ver el video.